Cancún, Infocro. Guión un sujeto murió esta madrugada en el Hospital General, a donde ingresó luego de sufrir un ataque a balazos en la región 77 de Cancún. De acuerdo con reportes preliminares, el ataque ocurrió cuando la víctima conducía un vehículo en calles del fraccionamiento de los corales. La víctima alcanzó a ser atendida por paramédicos e incluso hospitalizada, pero no sobrevivió. De acuerdo con datos recabados entre diferentes corporaciones policíacas, con este caso se alcanzan las 424 ejecuciones en lo que va del año en Quintana Roo, y unas 40 solo en septiembre en Cancún. Reporte al 911 como a las 10 de la noche se recibió el reporte del ataque en el número de emergencias 911. Bomberos de la base que se encuentra en la avenida 20 de noviembre, de la región 77, pidieron apoyo para atender a una persona herida de bala que alcanzó a llegar a las instalaciones con heridas de bala. Mientras la persona era atendida y trasladada, las autoridades acordonaron la zona. En el informe se establece que, según testimonios de los bomberos, la víctima llegó en una camioneta con placas de Nuevo León. El ataque se registró cuando la persona transitaba en la avenida 20 de noviembre, y como pudo alcanzó a manejar hasta la base de bomberos para pedir ayuda. Mientras realizaban las diligencias en la zona, las autoridades fueron notificadas de que la persona falleció en el nosocomio, y sus familiares estaban a punto de rendir declaración.